Sabes Olvidar tu forma para ir Te siempre daré Recibir Solo tú Que eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana De los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván Y en nuestro amor ya no hay secretos Sabe todo de los dos Y de afuera nuestros miedos Vuelve, quiero estar contigo Ven, mi calma está tu edad Vuelve y sálvame que muero En esta soledad Que no valva el dolor A mi vivir Que eres tú quien me ilumina Mi pequeño talismán Aún recuerdo esa rutina De gozar cada mañana De los momentos más difíciles Fuiste tú ese diván Fuiste tú ese diván Vuelve y sálvame que muero En esta soledad Que no valva el dolor A mi vivir Vuelve y sálvame que muero Quiero estar contigo Yo necesito de ti Quiero ser la dueña de tu cariño Yo quiero ser tu abrigo Vuelve, vuelve Quiero estar contigo Ven y calma mi ansiedad Ven y calma mi dolor Quiero tenerte conmigo Vuelve, vuelve Quiero estar contigo Quiero estar contigo Quiero estar contigo Y si estás ausente Sin ti no vivo ¡Ay! ¡Uh! 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 Vuelve, vuelve Calma es ansiedad Calma es ansiedad Te pido Vuelve, vuelve Calma es ansiedad Yo necesito cariño Vuelve, vuelve Calma es ansiedad Para encontrar mi felicidad Es importante Volver a amar Vuelve, vuelve